Ante las acusaciones de Emilio Martínez sobre Carlos Mesa, habría favorecido a Jimena Valdivia, actual directora nacional de Comunidad Ciudadana y administradora de fondos de campaña, de adjudicarse a más de 20 contractos directos cuando era vocero marítimo. El diputado Carlos Borda pide investigación. Estas denuncias deben ser investigadas para esclarecer la verdad histórica de los hechos, si obviamente hubo algún tipo de influencia para adjudicarse. Entre tanto, la diputada Valeria Silva, del Movimiento al Socialismo, pide que Carlos Mesa se pronuncie ante estas acusaciones. Sería interesante que el candidato Carlos de Mesa le pregunte a su colaboradora cercana, la señora Jimena Valdivia, con base en qué argumentos museográficos se han planteado en todo caso el desarrollo de centros como el de Orinoca. Recordemos que Carlos Mesa ya tiene varios procesos en su contra, uno de ellos de haber recibido dinero de Gonzalo Sánchez de Lozada para candidatear a la vicepresidencia. Gracias. Gracias.